Muy buenas amigos, bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo aumentar la velocidad de vuestras descargas usando el programa vTorrent. Para ello no necesitaremos ningún programa externo, simplemente cambiaremos algunos de los parámetros de fábricas que vienen con el propio vTorrent. Como veis, yo estoy utilizando la versión 7.8.2. Quizás ustedes tengáis alguna versión más reciente o más antigua. Como los parámetros que vamos a utilizar vienen en todas las versiones, os valdrá este vídeo igualmente. Nos situamos en la pestaña opciones y hacemos clic en preferencias. Veréis que se abre una pequeña ventana con muchas pestañas en la parte izquierda. Nos situamos en la primera pestaña, General. Estas son las opciones generales del programa, así que aquí no tenéis que cambiar nada, no tiene nada que ver con el tema de la velocidad. Yo lo único que tengo cambiado es desmarcar la casilla Iniciar vTorrent al inicio de Windows, simplemente porque no me gusta que se inicie en programas cuando inicia el sistema operativo. La segunda pestaña es más de lo mismo. Podéis dejarla tal cual viene, que no va a interferir en el tema de la velocidad. La tercera pestaña es Carpetas. En ella podéis elegir la carpeta de destino donde queréis que se guarden vuestras películas y vuestra música. Yo lo tengo tal cual viene de fábrica. En la pestaña Conexión tenéis que cambiar el puerto utilizado para conexiones entrantes. Yo tengo puesto 45.682. En las cuatro siguientes casillas tenéis que desmarcar alternar puerto con cada inicio. Las otras tres tienen que estar marcadas. En servidor proxy tiene que tener tipo ninguno y lo demás quedaría todo desmarcado. Nos vamos a ancho de banda. En ancho de banda tenéis que poner velocidad máxima de subida 1024. La siguiente casilla tiene que estar desmarcada. La velocidad máxima de descarga tenéis que poner 1850. En las siguientes tres casillitas solo tenéis que marcar la del centro. Aplicar límite velocidad a conexiones UTP. En las siguientes tres casillas tenéis que tener los siguientes valores. 200, 200 y 14. La última casilla, usar puestos de subida adicionales y la velocidad supera el 90%, tiene que estar marcada. Nos vamos a la pestaña Vitorrent. Aquí tenéis que tener todas las pestañas marcadas salvo limitar ancho de banda compilocal. En salientes tenéis que tenerlo como activo y permitir conexiones legadas entrantes tiene que estar marcado. En la pestaña limitador tenéis que tener desmarcada activar limitador de transferencias. En la pestaña cola tenéis que poner los siguientes parámetros. Número máximo de torres activos, 60. Número máximo de descargas activas, 90. Ratio mínimo, 150. Tiempo mínimo sirviendo, 0. Número mínimo de semillas disponibles, 0. Las dos últimas casillas deben estar desmarcadas y el valor por defecto de la última debe ser 4. En las siguientes pestañas no es necesario cambiar nada. Podéis dejarlo como viene de fábrica ya que no afecta a la velocidad de las descargas. Cambiando estos simples parámetros veréis como la velocidad de las descargas os aumenta hasta un 100%. Probad y si os gusta y os sirve, no olvidéis en darle a me gusta a nuestros vídeos y suscribiros a nuestro canal. Seguiremos subiendo vídeos de informática para que podáis sacarle el máximo rendimiento a vuestro ordenador. Un saludo. ¡Gracias!